Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el Tribunal Superior de Bogotá acaba de confirmar la condena contra Daneidi Barrera, quien se hace conocer como EPA Colombia. Catalina Vargas, ¿esto qué quiere decir? Lo primero es que el tribunal revocó la condena emitida en primera instancia y la aumentó a cinco años y dos meses de prisión. Y lo segundo es que no le concedió el beneficio de casa por cárcel para cumplir esta condena. Recordemos que estos hechos ocurrieron en noviembre de 2019, cuando esta mujer se grabó un video vandalizando una estación de Transmilenio durante la jornada de protestas y manifestaciones en medio del paro nacional. Los delitos por los que Daneidi Barrera fue condenada fueron perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas. Desde el Norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.